Una comisión representativa de colonos, estudiantes y maestros organizados en el movimiento antorchista acudió al Palacio Municipal de Jalapa para realizar la entrega del Pliego Petitorio 2020, el cual comprenden obras, acciones y servicios para 64 colonias de la ciudad. La comisión estuvo encabezada por Miguel Bastián Sierra y Diana Aguilar Castillo, integrantes del Comité Estatal de Antorcha. Bastián Sierra señaló que se tratan de obras que son de primera necesidad para las miles de familias que habitan en las colonias. Como son agua, potable, homenaje sanitario, homenaje social, estamos exigiendo electrificaciones y alumbrados públicos, también pavimentaciones y pues en algunas áreas verdes para rescatar la agricultura del medio ambiente estamos solicitando su equipamiento o el fortalecimiento de estas áreas. Recordó que el año pasado desafortunadamente el ayuntamiento no aplicó los recursos en las necesidades de los jalapeños, por lo que de nueva cuenta se tienen que regresar el dinero a la federación. Cuando bien pudieron haberse resuelto una parte considerable de estas solicitudes, que se vienen realizando desde el inicio de la administración morenista, pero que el gobierno se niega a atender por ser peticiones de antorchistas. El ayuntamiento no tuvo bien invertir en estas zonas que son prioritares, son zonas de mucho atraso, donde hay mucha pobreza, mucha marginación, mucho olvido por parte de las autoridades y el doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, que ya lleva algunos años en esta administración, pues también le lo decimos, se ha olvidado de estas zonas. Sin embargo, el movimiento antorchista aquí está pendiente para exigir que estas obras se cumplan en este año. Indicó que luego de entregar el pliego petitorio a las oficinas de presidencia, se entrevistaron con el director de gobernación, Juan Bergel Pacheco, quien les informó que el próximo martes les darán la fecha para poder reunirse con el alcalde y así revisar el pliego petitorio, por lo que dijo que estarán pendientes para que las autoridades cumplan con los acuerdos establecidos. Con información de Itzel Miranda, informó para Antorcha TV, Antonio de la Cruz.